Hola amigos seguidores de nuestro canal de pesca Héctor Samuel Pérez Pescando. En el video anterior hablamos de cual caña elegir a la hora de comenzar a pescar. La segunda pregunta, cual es el señuelo que vamos a elegir. A ver, que importante haber visto el video anterior donde hablaba yo de las cañas, la leyenda que traen las cañas, o hace un breve resumen. Las cañas pueden ser de piño o de cático. Para iniciarse a pescar. El que es de fly, bueno ya no estaríamos hablando de estos señuelos sino de otros. Y bueno me preguntan a los comentarios privados y yo se lo voy a saber también. Pero bueno, en resumen va a ser en teoría lo mismo. Las cañas pueden ser de muchas acciones y de muchas fortalezas. Las tres fortalezas más comunes son la caña medium, la caña medium heavy y la caña heavy. Para aquí abajo hay, y para aquí arriba hay también, hay extra heavy y light. Pero vamos a hablar de estas tres que son para iniciarse las más comunes. Que son la caña medium, la caña medium heavy y la caña heavy. Como su nombre lo dice, la caña medium va a tener una fortaleza mediana. Ya te voy a decir cuáles son los señuelos que debes usar. Para la caña medium heavy también va a tener sus señuelos, depende de la acción que le quieras dar. Y es obvio que la heavy va a tener otra acción. Vamos a ir haciendo la recomendación exacta. Comencemos por las cañas medium. Son unas cañas que no van a ser tan fuertes. Cuando flesten no van a tener la misma fortaleza. Obvio, voy a empezar a dar ejemplos. No vas a poder mover un señuelo grande y superficial con una caña medium. Porque no le vas a dar la acción correcta al señuelo. ¿Por qué no le vas a dar la acción correcta al señuelo? Porque si la punta, que es la que maneja el señuelo, más vale tu acción. Obviamente cuando estés recogiendo o haciendo movimientos para que el señuelo se mueva de la forma que tú quieras. La punta de la caña es la que le va a dar la acción. Es relativo entonces que si pones un señuelo pesado y lo trabajas con una caña suave, que es la caña medium, no le vaya a dar el movimiento adecuado al señuelo. Sencillo entonces, no se les vaya a olvidar. La caña medium, para señuelos suaves, señuelos que no necesiten una acción brusca para generar su acción de ataque. ¿Qué buscas? ¿Qué prefieres? Y la caña heavy, para señuelos que sí necesiten robustez en la acción, que necesiten fuerza, que necesiten acción. Voy a empezar a hacer recomendaciones de caña a uno, de cada uno. Obviamente que después tenemos dónde queremos que el señuelo haga la acción. Lo queremos que lo haga en la superficie, lo queremos que lo haga en la media agua, lo queremos que lo haga en la profundidad. Bueno, empiezas tú como pescador a ver qué es lo que mejor te va a generar resultado. Nuevamente, tomemos un ejemplo aquí entre todos. Vamos a usar un señuelo de profundidad. Un señuelo de profundidad es este que está aquí, es un señuelo pesado. Este es un ratito. Este señuelo se va a ir a la profundidad. Necesitas halarlo con cierta fortaleza. O sea, puedes usar una caña heavy o medio heavy. Quizás la caña medium, que es la más suave, no te vaya a generar la acción que quieras. Entonces, tú tienes que ir viendo peso de señuelo, acción. Ya tú cuando eliges el señuelo, ya tú sabes, por su forma, qué nado va a tener. Quizás hasta haces una prueba en el agua, ves, le colocas una línea y lo tensas. Ves si baja mucho, ves si se queda como que cabeceando. Tú vas viendo cómo el señuelo va a trabajar. Sigo con las recomendaciones. Cuando vayas a usar cañas para señuelos de profundidad que necesites mayor sensibilidad, ahí es donde te va a funcionar la caña medium. Es la caña que va a tener más sensibilidad. Es otro tema totalmente distinto. Hablar de fortalezas cuando quieres generar alguna acción sobre el agua a cuando quieres sensibilidad y sentir qué es lo que está sucediendo allá abajo. Entonces, ¿para qué? Para que vayas a tener como mayor contacto con el pez. Cuando el pez vaya a atacar, tú vas a sentir hasta el más mínimo movimiento y vas a poder o dejarlo que él coma para engancharlo en el momento correcto, o simple y llanamente, si ya comió, vas a poder alarlo en el momento indicado para que él se clave. Bueno, son otros temas, pero ya sabes que una caña medium te va a dar muchísima más sensibilidad a la hora de trabajar tu señuelo en la profundidad del agua. O sea, vas a sentir más lo que está sucediendo allá abajo, en palabras finales. Voy a ir sacando los señuelos hacia un lado del que voy hablando para que vayas teniendo una idea. O sea, el cranberry también es un señuelo que necesita fortaleza, hundir una caña rígida, heavy o medium heavy para poder maniobrarlo. Este ya viene señando un señuelo articulado, que es un medio agua, lo puedes mover tranquilamente con una caña medium o medium heavy. Porque es un señuelo bien liviano, no creo que llegue a pesar una 11 este señuelo, que el peso del señuelo es importante a la hora de que le vayas a dar la acción, también lo debes tomar en cuenta. Los señuelos media agua, si haces una combinación con las líneas, que van a ser temas posteriores, solo estamos hablando de elegir un señuelo para una caña. Ahorita hacemos un resumen. El señuelo media agua va bien con una caña medium heavy o heavy. Yo lo uso con medium heavy porque me gusta darle movimientos muy rápidos a la caña. Obviamente estoy aprendiendo nuevas técnicas y entiendo que también una caña medium me va a dar buenos resultados porque va a tener sensibilidad, depende si estoy pescando en corriente. Otros temas adicionales que lo vas a ir aprendiendo con el tiempo. Media agua también lo dejamos por aquí, que lo vas a usar con una caña medium heavy. Igual este media agua, que es un clásico, blanco, cabeza roja. Ok, ya vamos a llegar a un tema que es bien importante porque sé que como pescador vas a estar bien ansioso de tener un ataque por encima. Aquí viene una recomendación importante. Si tú eres señuelo pesado y vas a hacer una acción sobre el agua, usa caña heavy. Si el señuelo es flotador, paseante, walking the dog, sare spoo, como quieras, como este que está aquí, y es un señuelo liviano, te puedes dar el lujo de usar una caña medium heavy también. O sea, puedes usar superficiales donde necesites fortaleza heavy si son pesados, si la acción es dura, heavy. Pero si tienes un señuelito que no es tan pesado y sientes que lo vas a poder manejar con una caña medium heavy, hazlo que también se va a sentir sabroso porque cuando te pique vas a tener tremenda experiencia. Ya seguimos con el resumen. Cuando ya tienes señuelos como estos que están aquí, que son propelas, cabe destacar que este me lo regaló el señuelo de, señuelo Fred Song de Ciudad Bolívar, Venezuela, necesitas una caña heavy. ¿Por qué necesitas una caña heavy? Porque si tienes una caña light o medium, no te va a hacer el efecto correcto con esta hélice que tiene aquí atrás. Este es uno de mis señuelos favoritos, pero para este señuelo no se te olvide que tienes que usar una caña heavy, una caña dura, una caña que cuando lo vale, él enfrente el agua y con la propela lo que va a hacer es el borbullón de agua. Este señuelo es supremamente, bueno, agresivo, supremamente voraz. Los pescados no lo pueden ver. Y cada captura que tengas con un señuelo de este tipo superficial, equivale a 200 de estas. Así que para un señuelo liviano, una caña medium o medium heavy. Y para un señuelo superficial y pesado, que los superficiales no necesariamente tienen que ser tan pesados porque necesitan flotar una caña heavy. Entonces ya sabes, este video concluye aquí. Síguenos en Héctor Samuel Pérez Pescando. Escríbeme, dame comentarios, sígueme pidiendo videos de detalles, que yo estoy aquí para hacértelo. Así que suscríbete, le das a la campanita para que te avise cuando lleguen los videos nuevos. Y estamos en contacto.